Por lo menos están bailando No hay nada que decir Que es la novia sombra Y que oye Los barriquitos mandan más Y muchas palabras Delante de la gente La que nos irá a pasar Hombros, arriba, abajo Uno, dos, vamos, vamos, vamos Pero después de la puerta La verdad es sombra Se vuelve distinta Te hablo y te enojas Yo no Entrando en la casa Se me demoró Se me demoró la taza Me tiró los platos Y entrando en la cama Aunque estando de fiesta Se vuelve de estar Y no se va a pasar Se vuelve distinta Ya nada es igual ¡Fuelta! ¡Fuelta! Ya. No quería ni hablar No quería ni hablar por la calle conmigo pero después de la puerta la verdad es otra me vuelve a sin trindar me hablo y me enoja entrando en la casa y te dejaremos el rato perdón de la casa y le tiran los platos y le tiran los platos aunque tanto despiertas me revuelves la espalda y no te das la vuelta hay detrás de la puerta llena de chivas ¡Gracias! Ya, siéntese, seguimos la visión Ya, ya, ya